No sé, Victoria me pide que yo no haga lo que tengo que hacer y... ¿y qué pasa? Dice que si yo hago lo que tengo que hacer, la pierdo. Y yo pienso exactamente lo contrario. Precisamente pienso que si no hago lo que tengo que hacer, yo ahí es donde la pierdo. No sé si soy claro, usted me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Sí, más o menos, señor Rocamona, porque sinceramente, mire, yo la verdad que la cabeza la tengo con Matías, así que no me hagas tampoco demasiados casos, si entiendo, si no entiendo, si... Matías, la verdad que es una cosa muy buena que haya parecido. ¿Cómo es? Porque yo pienso sinceramente que si ese chico no hubiera parecido, y que ahora no estuviera con el padre, la verdad es que la pasó bastante mal. Bueno, pero gracias a Dios, como usted muy bien dice, está con el padre. Ay, qué despido, Matías, no para de hablar. Está bastante bien, ¿no? Bueno, voy a salir. Bueno, mi mamá, sí. Sí. Bueno, amor, ¿dónde vas? ¿Con quién? ¿A dónde? Tengo una cita importante. ¿Vas a...? No te puedo decir nada más, por ahora, ¿sí? No, no, no. Chao. Bueno, nos vemos. ¿Cualquier cosa me haces una llamadita? Y después el que guarda secretos, se supone que soy yo. Ahora, ¿me quiere decir por qué yo tengo que soportar? ¿No saber a dónde va mi mujer, mi amante, mi novia, mi concubino? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo no lo sé. ¿Cómo puedo soportar? Dígame, ¿qué yo tengo que pensar? Nada. Usted tiene que pensar lo que le dijo que pensara a Victoria. ¿Qué va a pensar, señor Locamora? ¿Qué tiene un amante que la está esperando en un corzón y que la va a llevar a un castillo encantado? Pero hágame el favor, sinceramente, lo sé. Señora Sara, hágame el favor usted. Dígame, ¿usted sabe algo? ¿Usted sabe algo y no me quiere decir? Dígame la verdad. ¿Usted sabe algo? ¿Quiere probar un poquitito? No. Están muy involucradas en el caso y cuento con todo el apoyo de ellos. Así que quería ser yo quien le dé la noticia. ¿Qué noticia? Que se sigue adelante con el plan de Santiago de dejar libre a Lombardo. Vamos a pedir su recusación, Mercedes. Y otro juez se va a hacer cargo del juicio. Así que depende de usted. ¿Cuáles serían los motivos para removerme del caso? No creo que ningún otro juez los hubiera ayudado como yo los estoy ayudando. Vos no tenés remota idea de la cantidad de veces que me salí de la ley para colaborar con tu causa. Seguramente, seguramente, no lo dudo. Lo que sí creo es que de mucho nos sirvió. Mi hermana sigue desaparecida. Los testigos sufren accidentes. Lisandro está en su casa. Preso. Don Oso está detenido en su casa. Ah, sí, claro. Claro, claro. Gozando del arresto domiciliario. Mercedes. Durmiendo en su cama. Comiendo en su mesa. Mirando la tele. Fumando y tomando vino. Está enfermo. Y la ley dice... Yo sé lo que dice la ley y me parece una cagada lo que dice... Doctora. Le recuerdo que soy una jueza de la nación. Me parece absolutamente injusto. Que un tipo que asesinó, que torturó, tengamos que tenerle compasión porque está enfermo. Me parece que es absolutamente injusto, Mercedes. Lo siento. Pero es la ley, Victoria. Yo te entiendo. No te imaginas cómo te entiendo. Jamás me interesó la venganza. Jamás. Pero la verdad que cuando pasan estas cosas, dudo de mi manera de pensar, de mi manera de sentir. Dudo de mis razonamientos. Quiero justicia. Por sobre todo lo que quiero es que aparezca mi hermana. Pero no creo, como dice Santiago, que con Lombardo Libre vayamos a llegar a ningún lado. Por eso no entiendo, Mercedes, cómo se presta a seguir el juego de Santiago, a seguir con el plan que tiene Santiago. Es una situación muy compleja. No, es muy simple. Los culpables estaban detenidos. Y ahora de a poco están quedando todos en libertad. Mercedes, ¿no será que a usted también le importa que estén afuera? ¿De qué lado juega, Mercedes? ¿Cómo se te ocurre que estoy de parte de Alberto Lombardo? Les di pruebas sobradas a todos ustedes de mi sentido de justicia y de mi convicción para que los culpables vayan a la cárcel. Eh, usted estuvo muy cuestionada en el pasado, Mercedes. A lo mejor no fue tan así, a lo mejor las cosas cambiaron. Pero el manto de duda queda. O al menos para mí, le soy sincera. ¿Puedo saber de qué me estás acusando? De complotarse con Santiago para dejar libres a los asesinos. De eso. Y se lo estoy diciendo a la cara. No me voy a quedar callada, Mercedes. Hoy estoy hablando con usted, pero si esto sigue adelante, hubiera todos los medios a hablar. ¿Y lo expondrías a Santiago? Pensé que estaba a su lado. No sabía que tenía ni internas. Santiago se está exponiendo solito. Dejando a Lombardo libre. No solo me importa la justicia, Mercedes. Mucho más me importa evitar que lo maten. Y me encantaría que usted haga lo mismo. Permiso. ¿Usted da cuenta que si van todos presos, la pueden matar a Laura? Que pueden llegar a tomar represalias contra ella. Primero nosotros la tenemos que recuperar. Y después los tenemos que condenar a ellos. La verdad, no me parece que esta especulación nos vaya a servir de mucho, ¿eh? Ay, Victoria, pareciera que no te das cuenta de cómo opera esta gente todavía. ¿Sabes por qué Lombardo no nos mandó a matar a todos? ¿Por qué? Porque quiere su dinero, el que tenemos nosotros en nuestro poder. Y porque quiere el perdón para quedar libre. Pero ni una ni la otra cosa le vamos a dar. Pero él tiene que creer que sí. Pero mira, yo no sé qué es lo que él tiene que creer. Pero te puedo decir lo que yo creo. Se van a aprovechar de nosotros, Santiago. Y cuando estén libres, van a borrar todo lo que los inculpa. Entonces sí, ahí nos van a matar a todos. Empezando por Laura. Sí.